hola amigos quería grabar este vídeo para decirles que agradezco bastante el hecho de que tenga el canal ya llegue a mil suscriptores y bueno seguiré haciendo los vídeos que les ayuden en lo que puedan ahorita voy en la casa a desayunar bueno nos vemos en los próximos vídeos gracias de nuevo y y y y y